¿Qué es la aprobación de la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social? ¿Qué es la aprobación de la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social? También, además de la responsabilidad social de la Administración, de nosotros como Administración. Y por otro lado, además, también tenemos un proyecto para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el modelo productivo valenciano.